Porque yo sé que te vale más en la vida, pero no tiene que valer. Tienes que tener cuidado también. No me extrañan mucho tus abrazos, mi abrazo, mucha paz. Ni pasaste conmigo, tíos, con el chino. Hermanita Luz, acabo de ver tu despedida con Chiqui Baby. Y tus ganas y tu ilusión de terminar con tu primer amor. No esté triste. Yo desde aquí te mando muchas fuerzas. De aquí del campo, del altiplano. Aquí decían, recuperándome. Me siento pálida, débil. Yo también tuve esa ilusión de primer amor. Y es muy bonito pasar por esta etapa. Y sé que lo estás pasando tú así. Así que eso quedará como una historia para ti. Y si te sientes triste o deprimida, cuenta conmigo. Yo siempre estaré para ti. Y aquí yo estoy alimentando los toritos. Estamos dándole cebada. Las llamas se fueron al cero, así que no podemos ir tras él. Aún estamos en modo recuperación. Ahí está el gato y los demás gatos. Tu gatito te extraña bastante. Mi querida luz. Vuelve pronto. Ahora no hay foraje. Así que esta cebada quedó desherbada. Así que es lo único que tenemos para alimentar a las vacas. Y a los demás animalitos. Yo me quedé a alimentar a estos toros porque estoy levantándome. Ya cuando estemos mejor, iremos a la llama. También iremos a pastear las ovejitas. Y aquí todo tranquilo. Es un ambiente muy acogedor. Y muy tranquilo. Como quisiera estar con mi hermanita. Y dándole muchos consejos como siempre. Pues no está conmigo. Y desde aquí te mando muchas fuerzas y ánimos. A seguir adelante. Mi querida luz. Tú puedes salir de esto. Ya mejorarte. Y a sacar otra versión de luz. Qué bien le diste. Bien. Y me chamo ho. 魂. Gracias.